Son sus guardias De Charmin Power Baja tu cadera y hacia atrás como Kata Garuma Bueno ya no Eso, mételo a la guardia Eso Muevete, muevete, muevete Sube tu guardia amigo de negro Yo olvido tu nombre, sube tu guardia Relájate Relájate Tira, tira Tira, tira Tira Que sale de foco esta cochonada Maneja golpeo Charmin Mételo a tu guardia, mételo a la guardia No hay de otra, bien Más acción de este lado chavos Tienen que buscar la sumisión o el knockout Aunque sea técnico al estomago No tienen por qué pegar siempre a la cara Bien Sube con él Sube con él, sube, sube, sube Matalón de pie, matalón de pie, matalón de pie lo tienes Tiempo 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 Tiempo